el mejor de los días mi gente bella espero que se encuentren bien soy ángel gonzález y hoy vengo con una duda porque porque en estos días que yo estaba haciendo una compra en el centro de santiago yo estaba haciendo mi compra normal como yo hablo de todas maneras si no han visto el vídeo voy a dejar por aquí o por aquí por ahí debe salir una pestañita para que vean porque los zulianos hablan totalmente diferente al resto de venezuela o al resto de los venezolanos haciendo mi compra y yo hablando normalmente mira a cómo tenés ese kilo de queso como está y vos mija como te ha ido otra persona me escucha y me dice vos soy maracucho y yo sí de qué parte maracaibo soy vos y yo no yo no soy de maracaibo entonces bueno soy maracucho y yo si soy maracucho pero ahí se me vino una duda como en verdad nos llamamos maracaibero maravino o maracucho bueno mi gente bella y ahora para entrar en el tema la palabra maracaibero la palabra maracaibero significa el gentilicio de las personas que nacen y viven en maracaibo maracaibo es la capital del estado zulia es solamente un municipio del estado zulia así como en los demás municipios podemos conseguir al cañadero al marense al losadeño al cito jodense al riteño al san franciscano al villero al machiquero entre otros esa palabra es muy vieja y la pueden escuchar en en las gaitas de ricaldo aguirre la grey suleana y todas esas gaitas más de antaño pueden escuchar la palabra maracaibero ahora hablemos de la palabra maravino la palabra maravino es lo mismo viene siendo lo mismo que el maracaibero es su gentilicio es de dónde son de qué lugar son son de maracaibo son maravino pero esa palabra se utiliza más como del 2000 para acá de los 90 y tantos para acá no es tan viejo no es como el maracaibero el maracaibero es el más propio el maravino se utiliza más porque se tiende a confundir con el maracayero que son los el gentilicio de las personas que nacen y viven en maracay estado aragua eso confunde maracayero maracaibero la palabra es muy parecida para eso entonces al maracaibero se le cambió por maravino ese es su gentilicio actualmente dígase maracayero o dígase maravino significan lo mismo y para lo mismo es para las personas que nacen y viven en maracaibo estado sur y calmate para ti ahí si a vos te está gustando este vídeo suscríbete y dale a la campanita en serio dos segunditos suscríbete aquí abajo aquí abajo y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones que voy a subir en este canal un zuliano en santiago ahora vamos a hablar de la palabra más polémica la que más comúnmente nos llaman maracucho recuerdan a la persona que me dijo que yo no soy maracucho porque no soy de maracaibo y yo le dije que si soy maracucho por esto maracucho no significa que eres de maracaibo maracucho no es el gentilicio como es el maracaibero o el maravino maracucho más bien es la cultura la comida la música nuestro voceo nuestra forma de hablar nuestra forma de pensar y de actual en todo eso somos totalmente diferente al resto de los venezolanos entonces maracucho más bien engloba una cultura una forma de vida nosotros tenemos una forma diferente de hacer las cosas muy diferente la comida la música todo todo entonces maracucho no es el gentilicio para que les quede claro yo soy maracucho por mi cultura pero en verdad mi gentilicio es losadeño orgullosamente losadeño del municipio jesús enrique losada en todo caso la palabra maracucha o la palabra maracucho tampoco se inventó en el estado de zulia la palabra maracucho se inventó a raíz de que el maracaibero el maravino el cañadero el cito jodense y todo lo de la región zuliana empezaron a viajar por venezuela y esa palabra no las colocaron más bien fueron de otras regiones esa palabra la inventaron en otras regiones más comúnmente se escucha que se inventó en caracas bueno en verdad por qué existe la palabra maracucho voy a averiguar eso un momentito ah por cierto si quieren saber por qué existe la palabra maracucho suscríbase y denle a la campanita nos vemos en el próximo video suscríbete y dale a la campanita compártelo en tus redes sociales y dale like si te gustó este video que estoy esperando pues suscribite esa vaina es gratis no